Aquí estamos los gorrones. Aquí estamos los gorrones, nos vamos a presentar. Somos los cocineros más chulis del carnaval. No somos nada sacaños, tampoco somos ratillas. Nos llamamos los gorrones por lo que hay aquí encima. Venimos de abajo del colegio Río Frío. En usted salento le contamos el trabajo. No cocinamos pescado, ni carne, ni ensalada. Tampoco hacemos pizza, ni dulce, ni empanada. No cocinamos portero, tampoco hacemos galletas. Ni gafacho, ni cuchero, ni potaje, ni croqueta. No preparamos paella, no hacemos chicharrones. Ni verdura, ni asado, ni tampoco macarrón. Trabajamos horme y somos espectaculares. Solo entramos a la cocina cuando llegan los carnavales. Nuestra carta es muy sencilla, un solo plato guisamos. Escuchen nuestra receta y sabrán de lo que hablamos. Cinco kilos de alegría, un cuarto de popurrí. Medio linda sorrisada, el rombo de un aleguín. Una buena chiribota, el grande de una comparsa. La broma de un cuarteto y un coro con mucha marcha. Un kilo de coloretes, tres cuartos de cabalgata. Lo visto es un disfraz y un domingo de piñata. A estas alturas de copla se jugarán adivinados. ¡Cano adivinado! En la magia del carnaval, la receta que preparamos. Como ustedes los corones, venimos a cocinar. Un solo plato guisamos. La magia del carnaval. La magia del carnaval. Soy arcense y gaditano. Soy arcense y gaditano y he tenido la gran suerte de vivir en una tierra cargada de buena gente. Es mi provincia serrana, pero también marinera. Tiene mar y tiene sierra y yo me muero por ella. Con el Cádiz y Chiclana, San Fernando y el Palmar. Duerme junto a la luna, acunados por su mar. Arcos, bonos y espera. Graz, Alema y el Gastón. Tiene la sierra de blanco con sus casas de algodón. Si a eso le añade mi Cádiz, que es arte su carnaval. Entonces ya te juro que pa' mí no hay nada igual. Cada año por febrero, con un pito y un disfraz. Se invita a que a sus gentes a las penas olvidar. Si mezclamos todo esto, cielo, playa y carnaval. Soy arcencia y gaditano, yo ya no quiero más nada.